Un triángulo... ¿El triángulo completo está agarrando a la derecha? Sí. Eh... Está agarrando un palo a su izquierda. Ah, ok. Vale. Primero la P. Luego el palo agarrando el 3 acostado o esa madre. Ajá. Luego las K. Ajá. Ok, rápido, botón. ¡En 30 segundos, Roberto, botón! ¿Qué hago con el botón? ¿Qué dice el botón? ¿Qué dice el botón? ¡Oh, lo hice! ¡Le piqué a lo pendejo, Roberto! ¡Le piqué a lo pendejo! Ok. Tengo cables. Simón dice... ¡Ya empezaste! ¡Ya empezaste! Sí, sí, sí. Tengo cables. Vamos con cables. ¿Qué tal, caballero? Se comunica al servicio de atención a clientes de Bombas Express. El día de hoy tengo el gusto de atenderle. Mi nombre es María José y... ¡Maria José! ¡Estamos perdiendo tiempo! Cuéntame, caballero. ¿En qué le puedo ayudar? María José, tengo una bomba con cables. Cinco cables. Cables. Muy bien, caballero. Déjenme voy a checar el manual porque yo no estoy autorizada como tal. Todavía para empezar a operar bombas. Entonces, déjenme voy a pasarle con mi supervisor y mi supervisor ya le puede atender sin ningún problema. ¿Ok? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, señor. Voy a explotar y me quedan cuatro minutos. Ayuda. Ah, ok. Sí, claro, 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 caballero. Primero que nada me tengo que tomar algunos datos. ¿Cuál es su nombre? Diego. Diego. ¿Diego qué? ¿Perdón? Le vale verga. Así, todo junto. Diego, ¿con B de burro o B chica? V, V. V, V. Muy bien. Cuéntenme, señor Diego. ¿Para qué soy bueno? Tengo cinco cables. Cinco cables. ¿Cómo no? ¿Hay algún cable de color negro en su bobo? Sí. Ok. ¿Es el último cable? No, el segundo. Corta el, corte por favor el primer cable. ¿Vale? Muchas gracias. Listo, listo. Ok. Tengo el Simón Dice. Simón Dice. ¿Cómo no? Este, verga, ese nunca lo he entendido, güey. Ese nunca lo he entendido. ¿Cómo es? Niño. Tú, solo ve. No mames. Está parpadeando el verde. Ok. ¿Quién es? ¡Explotó, Roberto! ¡Cierto! ¡Serga, güey! No, es que cuando me equivoco en el Simón Dice, ¿qué pasa? Es que no entiendo. Yo no entiendo cómo funciona el puto Simón Dice, güey. Eh, ¿repetimos esta o quieres cambiar? No, no, repetimos, repetimos. Hasta que nos salga bien esa barca. No nos podemos prendir así, güey. Me parece bien, me parece bien. Dile a la pendeja de María José que ya no venga. Ok, 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 ok. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Eh, ¿qué tal, caballero? Me comunico aquí de parte de la biblioteca, este, el día feliz. Ajá. Tenemos una bomba que aparentemente dejó un... Es uno de nuestros clientes en lugar de un libro. Dejó una bomba, entonces estamos viendo cómo desactivarla. Y la señora está muy espantada y por lo tanto activó algo y le quedan solamente cinco minutos. Complicado. Pues, mire. Sí, sí, sí. Así que si me pudiera ayudar, por favor. Eh, sí, sí, claro. Digo, ahí luego, pues, una propinita al final estaría bien. Sí, 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 cómo no. Pero ya, por favor, ayúdeme. 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 Eh, tiene dos módulos de cables, un simondice y unos números. Wow. Ok. No hay cables de color negro, ¿cierto? No, no, no. Ok, segundo cable, señor. Ajá, ok, perfecto. El segundo módulo igual, por favor, por favor. Cinco cables. Ok. ¿Cable negro hay? No hay, no hay. Ya te dije que no hay. Ok. Eh, segundo cable. Ok, ok, ok. Vale, vale. Tenemos un simondice. Eh, ¿qué está propadeando? Amarillo. Destello amarillo. Sí, el primero que dice abajo, ahí del manual. Yo trabajé ahí un tiempo. Eh, es verde, amarillo. No, no, no. Ese no era. Ese no era. Tengo un fallo. Tengo un fallo. Ok, un fallo, un fallo. Ok, eh, rojo primero. Eh, amarillo. No era. Tengo dos fallos. Ay, es que no sé cómo es esto. No, es mi primer día. Es mi primer día. Eh, no, 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 no. Estamos en la biblioteca. No me puedes dejar así. Ok, ¿qué está aprendiendo? ¿Qué está aprendiendo? Amarillo. Amarillo, rojo. Eh, ¿verde? Puta madre. Tengo, Simón dice, lo de las palabras, botón, eh, y figuritas. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? ¿Qué tal, señor? Por favor. Ah, señor. Bien, estoy un poco nervioso porque tengo una bomba con cuatro minutos y medio y cuatro módulos que no conozco. Sí, una bomba, sí. Puta madre, me equivoqué de nuevo. Una disculpa, señorita. Señor, señor. No, pero también lo podemos atender con eso, lo podemos atender con eso. Ah, ok, ok. Claro, claro, hacemos de todo. Cuénteme, caballero. ¿Qué ve? Eh, un botón blanco que dice mantener. Botón blanco. A ver, aquí es que ya hayan las computadoras, ¿no? Muy nuevas y todo. Y uno tiene que aprender a usarlas, ¿no? Al final tiene que aprender a moverse con todo, ¿no? Eh, el botón es blanco, ¿verdad? Sí, y dice mantener. Eh, ¿me podría decir la etiqueta que está alrededor de su bomba? No, no hay etiqueta. Debería de haber, búsquela, pendejo. Ok, vale. Si no la hay, por favor, puede apretar el botón y no lo vaya a soltar y me dice que con la etiqueta dio su bomba. Muy bien, por favor. El temporizador lo suelta cuando tenga el 4, por favor, en un 4. Listo. Eh, tengo el simondiz. Eh, está parpadeando el rojo. Rojo, azul. Espera, primero, no me preguntaste si es... Eh, hay vocales. No, no hay vocales. No hay vocales, entonces no, azul no. Eh, ¿dijiste que era? Digo, ¿qué dijo? Rojo, rojo. Sí, perdón, caballero. Rojo, azul, verde, azul, rojo. Sí. ¿Me equivocaste? No, no, no. ¡No! Ahora me equivoqué. ¡Ay, un fallo, un fallo! Rojo, rojo, azul, verde, azul, rojo. Rojo, azul, verde, azul, rojo. Rojo, azul, amarillo, azul, rojo. Lo tenemos. Ok. Eh, tengo símbolos, tengo símbolos. Dígame, caballero, ¿qué de qué de qué? Una estrella sin nada, el símbolo de copyright, una K doble y un 3, 5. Completar y una patita. Primero el copyright. Ok. Luego la doble K. Ajá. Luego el 3. La estrella, ok. Tengo las preguntas y lo que me sale es otro. ¿Qué preguntas? ¿De qué verga hablas? ¡30 segundos! ¡Ay, espera, espera, espera! No, otro. ¿Va? Va. ¡No! Me equivoqué. No, señor, por favor, díganle a mis hijos que los amo. Salúdame a mi esposa. Se la puede quedar si gusta. Pizza gratis para mi familia, se lo ruego. Caballero, perdón, es que no ha aplicado. Oh, ¿qué es esto? ¡Tengo muchas cosas raras! Hola. Señorita. Hola. ¡Ayuda! ¡Señora! ¡Señora! ¡Ay, ay, joven! ¡Hola! ¡Joven, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Con quién desea hablar? Perdón. Eh, tengo una bomba. Necesito ayuda. Ah, departamento 4. Un momento, eh. Déjeme, déjeme lo denunciar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpe, tengo una bomba de 4 módulos. Tacos de barbacoa. ¿Qué tal? Tacos de barbacoa. Despacho 4, piso 5. ¿Qué tal? No, es que tengo una bomba. ¿Cómo que tacos? Ah, las bombas. Perdón, departamento 4. Departamento 12, lo transfiero. Eh, ¿qué pasó? Departamento de investigación de bombas de Monterrey. ¿Cómo está? Buenas tardes. Eh, mal, porque tengo una bomba y tres minutos. Ah, ya tres minutos. Como que le hicieron perder el tiempo. A ver, a ver. Un poco, un poco. Tengo un botón blanco. Dice abortar. Botón blanco, ¿cómo no? Ah, caray, aquí en Monterrey no permitimos eso, joven. No, es abortar la bomba. No, no, no. Ah, la bomba. Ah, ok. O el depodilizador tenga algún uno. Ahí lo suelta, caballero, por favor. Listo, listo. Ok. Tengo, tengo cables. Cablecitos. Cuénteme, ¿cuántos cables tiene? Cuatro. Cuatro cables. Este, ¿hay algún cable rojo? Sí. ¿Hay exactamente algún cable azul? Uno. Uno. Ok. Eh, por favor corte el primer cable, si es tan amable. Listo, listo. Ok. Eso llegó. Vamos a ver, remangados. Pero eso mejor me hace todo Monterrey, ahora sí. Ajá. Tengo, tengo un mapa extraño. Es un mapa como con cuadros, con cuadrados. Ah, caracas. ¿Cómo con mapa? Ya, ya, ya le voy entendiendo, joven. Ya le voy entendiendo. A ver, este, es ni puta idea, eh, la verdad. Ni puta idea que vaya a ser esto. Ok, te puedo, nos podemos guiar con coordenadas. Ok, en el cero, en el cero cuatro tengo un círculo, un cuadrado circulado con verde. ¿Cómo que cero cuatro? ¡Roberto, no sabes coordenadas! Es que no estás diciéndolas bien, güey. En el cero cuatro tengo un círculo verde. En el cero, en el... No, esto ya vale, hombre. No, ya vale, Lupito. Te lo dije mal. Era cuatro cero, creo. Hijo de su puta madre. Sí, la cagué. Bueno, pues nada. Chinguen a su madre. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Hola, hola, ¿qué pasó? ¡Ah! Tengo una bomba con tres minutos. No sé por qué solo tres. Por favor, ayúdenos. ¿Cómo que tres? Ok, ok. ¿Qué ven su bomba? Hay un simbondice, hay unos números y hay unos símbolos. Por favor, ayúdenme. Se lo pido. Eh, ok, eh, pues, dígame algo. ¿Con qué quiere empezar? Ok, ok. ¿Qué col... Ok, y qué... ¿Tiene vocal o no su bomba? Ay, no, no, no. ¿Cómo que vocal? ¿Cómo se tiene? Se tiene vocal. Si tiene vocal. Ok, ok, ok. Amarillo, azul, verde, amarillo. Eh, verde, rojo, amarillo, verde. Listo, listo. Ok, ok. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Tengo números, tengo números, tengo números. En la pantalla aparece un uno, un uno, un uno. Eh, ok. Oh, nunca había visto esto. Ok, el botón en la segunda posición. Ok, ok, ok. Ahora sale, ahora sale uno, un dos, un dos, un dos. Eh, ok. El mismo botón. El mismo botón que acabas de presionar. ¿Qué? Ahora me tocó un uno otra vez. Eh, el botón con la misma etiqueta que la etapa dos. O sea, el botón, el botón, el número del que acabas de presionar. No, no me acuerdo, güey, ni de pedo. Ah, huevo, lo presioné bien, no sé, era uno. A ver, a ver, a ver. Ok, ¿y ahora? Un cuatro, un cuatro, un cuatro, un cuatro. El mismo que presionaste en la etapa dos. El mismo número. No, mames, no me acuerdo cuál era, güey. El mismo número. Pero lo acabas de presionar, lo pendejo, ¿no? No, pero es que era dos. Ah, huevo, huevo, la tiene, la tiene. Este, uno, 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 uno. Es el último uno. El, el botón con la misma etiqueta. O sea, pero que la etapa uno. No, mames, la cagué. ¿Se reinicia? No, mames, se reinicia. No, mames, se reinicia. No me digas eso. La verga. ¿Hola? ¿Murió? ¿Señor? ¿Hola? Ayuda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, guapo. Hola, Clayton. O bueno, Yasmin. Tengo una bomba, ayuda. Claro que sí, está. Tú dirías que es una bomba caliente. Eh, probablemente. Si explota, sí. Ay, qué caliente. Dime, cuéntame. Cuéntame al oído qué ocupas que te diga. Eh, tengo símbolos, cables, Simón dice o palabras. Ok, ¿con qué quieres empezar? ¿Con quién está llamada? Cables, cables está bien, señorita. ¿Con quién está llamada? Acuérdate que tú mandas, guapo. Ok, ¿podemos ir con seis cables? ¿Te gustan los cables? ¿Te gustan que te amarren con cables? Eh, sí. Después de desactivar bombas me encanta. ¿Te gustan los cables amarillos? ¿Hay cables amarillos? Eh, hay uno. Ok, por favor, corte el cuarto cable. Córtalo, corte. Ya lo corté, ya lo corté. Córtalo, ¿con qué quieres seguir? ¿Qué posible? Eh, Simón dice. ¿Qué Simón dice? A ver, dime, guapo, ¿qué te prende? El... ¿Qué colores quieres? ¿Qué color quieres en tu cuerpo? ¿Qué quieres que te pongamos aquí? Primero, sí tengo vocal y está prendiendo el amarillo. Vocal, ¿cómo no? Cuéntame, cuéntame. Me encanta que da las vocales. La A, A, A. La E, E, E. La I, I. Señorita. Ayuda. La O, O, O. Y la O, O, O. Señorita. Por favor. Está parponiendo el amarillo. Verde, amarillo, azul, amarillo, verde. Ok, perfecto. Tengo palabras. Palabras, guapo, ¿cómo no? Dime, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Palabra, dice palabra. Ok, palabra, palabra. El último, el último. El sexto, ¿qué te dice? Espera. ¿Qué palabra dice? Ay, ¿cómo? Ah, ¿qué me espero? No me puede esperar. No, no, dice espera. Dice espera, en serio. Ah, a ver, ahí te voy a decir palabritas. Entonces, coges cuál te gusta, brale. Listo. Ajá. Va, va, va. Listo, listo. Ok, cambió. Ok, ok. Ok, tenemos un ok. Dime cuál es la 1, 2, 3, 4. Si cuentas 1, 2, 3, 4. Otro, otro, otro. Otro, otro. Muy bien, perfecto, perfecto. Otro. Te voy a decir palabras, ok. Ok, ok. Vale. Ok, listo, listo. Le di, le di, le di. Última palabra. Vaya, con doble L. Vaya, 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 Taku, vaya. No, la segunda. Vaya, con doble L. La segunda dice no. 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 La segunda posición. Ah, ok, ok, ok. A ver, te voy a decir palabritas. Otro está, espera, ojada. Espera, lo tenemos. Ok, símbolos, símbolos. Símbolos y lo tenemos. Rápido, rápido, dime. Eh, carita feliz. Eh, la, 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 la B con la T. La, la doble K. Y el, y el triángulo con patas agarrando un palito a la izquierda. Ok, ok. Primero la B con T. Primero la B con T. Luego, así el tres que parece que estás agarrando a alguien de la parte de atrás. Es palito. Ok. Luego la doble K así por los dos las... ¡Ay, lo hicimos, señorita, lo hicimos! Ay, 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 lo hicimos. Tienes toda la razón que te cargaron ochocientos dólares en tu cuenta de banco. Bueno, gracias. ¿Cómo? ¡No! ¡Qué buen servicio! Las personas inteligentes hablan de ideas. Las personas normales hablan de cosas. Y los mediocres hablan de personas. Arriba las chivas. Arriba las chivas. Gracias por ver el video